La voy a contar porque creo que hay alguno de este fe. En 1866, el doctor T. G. Livingston decidió montar una ascensión hacia África para intentar descubrir los orígenes de este tipo. Y a la altura del agua, tan narica, se perdió. ¿Por qué? Porque África es muy grande, si te digo. África es enorme, África es gigantesco. África, ¿cómo os explicaría yo lo que es África? África, María Victoria Tenilla, la alcaldesa de la abuela, si en vez de tener alcaldesa de la abuela, es alcaldesa de África, ¿quién hay espacio para meter molinos? Eso es enorme, claro, se pierde uno. Si el doctor T. G. Livingston, en África hubiera ido Andorra, no se hubiera perdido. Claro que por los cojones hubiera descubierto los orígenes del río Lío. En Andorra no, en Andorra hubiera descubierto algún asistor más barato, gastón de tabaco, punto. Bueno, en el caso es que se perdió el hombre, y entonces el diario de Nibio, el alto de Nueva York, que es como el de aquí, lo que pasa es que el 12 de octubre no le va a dar ninguna medallita al final. No, no, porque en Nueva York no soy mucho del que está en el final, muy poco, muy poco. Se ha ganado cabecido por dejarle para que no se quede así un poco más. Bueno, pues el diario de Nibio Rand mandó una expedición para buscar al doctor Livingston, y cada vez para, por ejemplo, Stanley, que era periodista y también explorador, que encontró al doctor Livingston. Y entonces, cuando se encontraron, Stanley pronunció aquella frase famosa que pasaba la austeridad, que le muestra la plena inglesa, que dijo el doctor Livingston, y supongo. Lo que no sabe la gente es lo que respondió el doctor Livingston, como muy poca gente. Pues el doctor Livingston dijo, y esto es cierto, esto no es coña, dijo, Stanley, me he leído cuatro veces la Biblia mientras estaba esperando. Soy lo que soy, gracias a Cristo Jesús. Y levantando la Biblia dijo, este es el manantial de la fuerza y el poder que transforman. Stanley dijo, este es el manantial de la fuerza y el poder que transforman. Me cago en mi padre, a ver si en ver el doctor Livingston no encontrará un Pokémon. Y se habrá leído cuatro veces la Biblia y se ha fumado de ella a selva. Abuelo, hagan favor de venir a donde está ahora mismo que tiene la familia preocupada despegado, que es un ching despegado. Bueno, esto no sé si te lo digo, pero usted se lo debería haber dicho. Entonces estamos hablando de la muerte, efectivamente. O sea que llegamos a la conclusión de si está mejor muerto. Entonces lo digo, pues le tenemos miedo a la muerte. Sí, le está preguntando su voz. Pues no es que le tengamos miedo a la muerte, le tenemos miedo a lo desconocido. Ah, el miedo. Es un maravilloso sentimiento que durante siglos y siglos y siglos se ha encargado de inculcarnos todas las decisiones del mundo. El miedo a lo desconocido. Bueno, ya lo conocí, lo sabéis. Y el que no tiene miedo, se le inculca, coño, con el miedo y suerte respeto. Yo no me la he dado de aquí, respeto. Y cerveza, a ver si hay un trago que no le he salido aún. No, pero no es verdad que no se prepara mucho más la que tiene siempre para contestarnos a las grandes incógnitas de la humanidad a través de dos respuestas muy sencillas que son porque sí y tú no lo entenderías. Yo me acuerdo cuando era pequeño el padre Braulio, a la niña que les ocurre rellamarse con nombre estúpido Braulio, padre Amancio. ¿Eh, un Braulio? ¿Alguna Amancio? No me jodas. ¡Habrá un Braulio, hombre, por favor! Solo comparables los culas poniéndose en hombres ridículos con los árbitros de fútbol. Tauden y Valle. Japón-Sevilla. Vete a tomar por culo. En este partido lo van a pintar Japón-Sevilla. Y digo, ya no lo veo, ¿eh? Por saco, ¿eh? ¿Cómo te puede llamar a una persona Japón-Sevilla y sobrevivir con la dignidad? No me jodas. Japón-Sevilla. ¿Padres son hermanos o qué? Bueno, el caso es que el padre Ronaldo, me acuerdo de que siempre me preguntaba a mí porque me tenía mucha mamía, gracias a Dios, decía, así, sabemos que Dios es todo poderoso, infinito y eterno, pero ¿por qué creó Dios el mundo? Para visitarse a conocer. No, 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 por estar de ahí. El padre Ronaldo, si me quedo mirando, me dice, oh, adelantando ese equipo. Digo, yo qué sé, hombre, que puedo hacer todo poderoso, infinito y eterno, pero supongo que te vas a comparar con alguien. Estás solo en un universo, siendo todo poderoso, infinito y eterno, como si te la cascáis y no te vean igual. La prevención, jodía. La prevención, gordo. Dios creó el mundo porque ama a toda su criatura y quiere que toda su criatura le haremos a él por igual. Digo, jodo, todo poderoso, infinito y eterno y con menos modestia que el gran guayobis. ¡Pum! ¡Tú no lo entenderías! ¿De acuerdo que otra vez nos estaba explicando una historia a Abraham? Y decía, Abraham iba por el monte y se le apareció Yahvé en forma de rayo. Y ya sabéis que Yahvé tiene una extraña manía en la Biblia de hacer disfazarse. Pero disfazarse bien. No se disfazara a Spiderman de cobre esponja. No, no, no. El tío se lo curra. Disfazar de puta madre. Disfazar tan rollo bortadeo. Ahí tendría apareció en forma de rayo. Ahí tendría apareció en forma de saltar diente. Ahí tendría una forma de paloma. Y me dijo, no, que tendrá Dios en el cielo ahí en el cielo. ¿Lo lleva a canal? ¿Te acuerdas que es la de... Bueno, pues ahí tendría apareció en forma de rayo. Y le dijo... Hay una leyenda urbana que es que es más gente que Constantino Romero es coprófago. Que come mierda. Me parece acomolante. Constantino Romero es el señor de la eleganza. Le ha educado también vestido. Si Constantino Romero come mierda, es un convertido que la come con tenero y pala. Bueno, pues le apareció Dios a Abraham y le dijo... Habrá. Esta noche sacrificarás a tu hijo. Y le digo, padre Gabriel, ¿y por qué le pide eso Dios a Abraham? Dice, pues hijo mío, porque Dios quería saber si Abraham era fiel. Y si era capaz de cumplir todo lo que a él le pedía. Y le digo, pero padre Gabriel, si Dios no sabe todo. Con lo cual ya sabía que Abraham era fiel. Entonces, ¿por qué le hace esa... cabronada hijo o un putada? ¡Ah! ¡Porque sí! Y mira pues que estudia más y pregunta menos. Te voy a inculcar el amor al prójimo que se haga serio. En otras religiones, como el budismo, descubrimos unos inciertos estupor hablando sobre la muerte. Que en otra vida hemos podido ser príncipe, indigo, religión quebrana. Y si en esta nos comportamos bien, en la siguiente podemos ser juez, ministro, cerdo... o las tenemos hasta la vez que es cuando más se juegan. Aplausos. 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 olvidando el pequeño detalle que ya estaba ocupado por gente ahí se montó ahí estaban los palestinos mande un cachimbo de morudo y aparecen los otros enhorabuena que venimos de parte de la comunión a poblar esto de gente y claro, pero de aquí de hecho no sé y se fue lo primero gente no diría y lo segundo igual y si no queremos mira no me toquen la nariz le prendo fuego a la garita esa descienda que tienes el menos que canta un baño así que venga agüeca la narra que nos juntamos aquí y cuidado con la con pasar por el muro donde nos quedamos cabezados crecerá así sí así sí pues ahora me exploto es curioso de correr las habitaciones es el pobre un buce perdón ya que algo de Aldo que es muy bueno que decía tenemos aquí a Levi es caos que lleva 86 años viviendo todos los días del año a retar al muro de la armamentación es así de mí sí es así todos los días no fallo ninguno ni en el sábado ¿y qué pides? pues pide la paz entre los árabes y los judíos aparece el mundo en general que vaya el mundo que todos seamos hermanos que se inquieta le dice hasta ahora como si le hablara una pared yo no podría hacer ninguna estas dos de los judíos en el árabe imposible bueno a ver podría pasar por lo de rezar cinco veces a la percita al día al señor que vos que se rájido que te limites el burro podría pasar por llevar los jurídicos estos ridículos que llevan judíos las percitas las lenguas parvasas y el rollo que te hace tanto podría pasar por sin ningún problema además con la poligamia pero pasaría peor con la circuncisión pero bueno me he colocado pero en circunstancia me he despertado ¿me entiendes? ahora por lo que no podría pasar de ninguna manera es por lo de no poder comer cerdos ya para mí el jamón es sagrado el jamón es lo único que lleva mi sentimiento patrio que soy el gol de iniesta el año pasado hombre pero el jamón a mí que me lleva el sentimiento patrio pero a mí ya todo el mundo vamos tú le das un plato de jamón de terroel a Arnaldo Tequi te le paga el flujo vasco y te vuelve a cantar el himno nacional y le paga el pepán con el brazo al caos pero bueno dejémonos de estas lecciones con el maje sin coránea y pasemos a la nuestra a la de verdad a la de toda la vida a la de tocamiento al monarillo y bueno es que a la mujer se nos ocupe que no es motivo de corte en nuestra religión si eres bueno pasa al cielo y si eres malo pasaré pero ¡cuida! si has sido un hijo de la gran puta durante toda tu vida y has dedicado a atropellar a niños por la calle a venenar a buenos en los asilos y a bajar de película ríjate si en los últimos cinco minutos pides perdón pasa al cielo ¿a qué mola? ¡no, no! 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 ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no, no, no! así que con esta misma regla de tres me imagino que ahora mismo estará en la misma nube Franco y la madre de tres a calcuta a la madre de tres a calcuta sabes quién es, ¿no? o sea que parecía un bollón a la madre de dos de dos oye, pequeñita, blanca y azul igual te hiciste lo hiciste que lo parecía ahí estarán los dos jugando a la febre me imagino Franco y diciéndole a la madre de tres a calcuta ¿y usted? ¿por qué para el cielo? ¿por qué para el cielo? ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! dice la madre de tres a calcuta pues porque estuve toda mi vida llevando a los más necesitados tuve en la India pues los cinco grandes con la cena ni quería estar en la vida y a la vez de comer no tengo bollón de leproserías en África estuve mirando mierda como el escalón gallinero de ante todo mi vida ¿te y usted? ¿por qué para el cielo? pero al final lo arrepentí pero al final lo arrepentí ¡hace más! pues si yo te lo haya de balaguer al lado pidiéndose perdónenle madre que ya estos animados está hasta que se me va a matar bueno porque sepáis que vosotros podéis ir al infierno si no os arrepentís porque estáis ahora mismo por la noche en un antro de mala muerte a la mañana no pues va a volver pues hablar por los cojones bebiendo tomando drogaína que he visto por allá o alguno y no solamente no la compartís sino que además estáis escuchando un monólogo sacrílego aquí en el de las caras están escuchando al culo al pilar entonces es que es un monólogo pues bueno monólogo monólogo tanto no diría yo a lo mejor una conferencia no es tampoco no me imagino yo una conferencia presentando el 2007 bueno pues si ya no va a funcionar y terminar la conferencia se ponga a repartir galletales del líder y me quedé otros cinco minutos todavía sentarse me quedé cinco minutos limpiando la maquilla y me quedo en el armario y me quedo en el armario quería la gente y me quedo como algo como que me quedo lo que hacen los curaciones a mí me pone nervioso eso macho y yo a veces como voy a luchar limpiando la comunión y se pone a fregar el bajillo se hace fregando el bajillo no es siquiera la gente esperando se va a fregar después se va a fregar ahí el cocón mejor dicho y la bandecita se llama patena que de ahí viene la frase limpio como una patena eso te digo esto para que veáis que los prólogos de Jorge Agil uno no solamente se ríe sino que aprende y se hace mejor para eso si pues desde esta cama si hemos perdido os dirá pero ¿a dónde viene? si y le dirá hombre a que tú no lo sabes que es una patena a un plato que vence el windows que el material que lo va a posar es que no es nervioso eso eh pero que te la tragas de limpio pegando ahí ahí yo que si quieres aparentemente limpio le agarras de la boca que te acordás cuando te vas a confundir te vas a otro lo cura es una mitosis le agarras de la boca por Dios pero bueno hablando de Dios ¿qué es Dios? ¿cómo puede ser padre, hijo pájaro a los brisones? que es como un tonto de indio pues no se sabe porque de Dios se sabe loco que se sabe lo que se sabe lo que se sabe es que tiene cierta simpatía por los escarabajos es verdad los seres humanos le hay una especie de escarabajos 300.000 eso es o no es fabulichísimo yo que soy ateo no sé si en algún momento el monólogo lo he dejado el secretario nombre de Dios y sin embargo no soy un funcionario porque ya sabéis que no funciona eso entonces ateos porque les han visto una vida mejor pero bueno si bien ha quedado claro que antes que no pueden volver los muertos a la tierra sí que yo creo que según la parte de la psicología es posible contactar con ellos otra vez de varios medios uno de ellos es la tabla de Wolfgang que es todo sencillo y efectivo que todavía no ha evolucionado al método de manos libres y con los que puedes contactar con ellos ¿qué te dicen los muertos? pues ¡ah! ¡haz! 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 que dejo de decirte algo respecto a lo que hay después de la muerte de dejar la casa de echar un asco con esa manilla un tanto infantil que tiene los muertos de cerrar y arries mafios de colocar puestos que no importa echar parte de la historia y de la historia hay otro método que es la escritura espontánea la escritura espontánea no existe en coger un colio de páginas blanco que dejas que el espíritu entre ti y lo que te va dictando lo vas describiendo todas las inconcludencias que te parece soltada tan soltada tan soltada tan soltada tan soltada tan soltada como ser altiunista el periódico la razón hay que decir hay que decir que es una práctica muy peligrosa porque está demostrado que puede bañar el cerebro ¿eh? digo lo de escena anticurista y peligrosa bueno pero está claro que a lo largo de la historia de la humanidad siempre se ha preguntado que hay detrás de la muerte siempre siempre después de la muerte que hay detrás la vida pero después y eso se sabe porque durante el primer diario los hombres dejaban de las tumbas pues al terreno con su caballo su armadura sus perros para que ni siquiera después de la vida recientemente en los yacimientos arqueológicos en Perú se descubrió que había un yacimiento hasta huesos de hasta 7 personas diferentes esto lógicamente fue un avance de la muerte